Primo o compuesto. Un número es primo cuando sólo se le puede dividir al número entre 1 y entre sí mismo. Pero si aparte se le puede dividir entre otros números sería compuesto. Ahora para determinarlo, a ver, primer paso. Si la última cifra del número está entre estos números, inmediatamente sería compuesto, pero no está. Entonces todavía no se sabe, así que pasamos al segundo paso que consiste en sumar las cifras. Si la suma de cifras se puede dividir entre 3, entonces compuesto, a ver, 4 más 0 más 1 es 5, pero 5 no se puede dividir exacto entre 3, así que todavía no se sabe. Así que tercer paso, el cual consiste en buscar dos números iguales que multiplicados se acerque a 401 en este caso, pero sin pasarse. Por ejemplo, 20 por 20 es 400. Falta, así que por eso probamos 21 por 21, que resulta 441. Ahora sí, no se pasó y salió con el 21, por eso acá probamos con los números primos de 21 a menos, o sea con estos. Pero ya no con 2, 3 ni 5 porque estaban incluidos en los pasos anteriores. Entonces ahora, acá, 401, si es que ese número 401 no se podría dividir entre ninguno de estos, va a ser primo. Pero si es que se puede entre alguno, va a ser compuesto. A ver, 401, si lo divides entre 7, no sale exacto. Tampoco entre 11 ni entre los demás tampoco. Y como falla con todos, ahora sí decimos que es un número primo.